Bueno señores, estamos por el pueblo de Barceloneta Señores, el viaje es hacia el pueblo de Arecillo Y yo me quedo en Puerto Rico en que vuelva María Ya lo vi más tropical que un coco En el calentón esto nunca se enfría Aquí todos mis hermanos, todos tenemos crías La isla del encanto, la tierra bendecida Ellos firmaron los release, ¿ya tú firmaste release Willy? ¿De qué? ¿Firmaste release? No, no, primo, la foto ahí Tú puedes decir lo que tú quieras de Puerto Rico En Puerto Rico tú puedes decir cualquier cosa negativa Pero al final tú tienes unas oportunidades Esa es la diferencia Por eso es que yo me quedo aquí dando la milla extra Y siempre me voy a quedar aquí trabajando duro por mi gente Y por mis generaciones porque yo doy todo por mi gente Por eso me quedo aquí Sí, pero cuando se trata de contenido Él aguanta para darle picar de mosquitos Andamos con contenidos PR Tú estás grabando pa' acá, ¿verdad? Tú estás grabando pa' acá, ¿verdad? Si te quiero ver esta Navidad Le doy parranda corriendo y aquí Hey Estoy escuchando a Sergi Reggaeton Larry Yankee te hago calderón Aquí pasa de todo, estamos frente a aquí Tomando cerveza por supuesto, Lagunita, la número uno en el mundo entero Este es el mejor brand de cerveza del mundo entero Tienes que probarla, fabricada en California Esperando un aguacero, esperado por la radio Que no hay agua pa' mi barrio Esperando por la radio Que no hay agua pa' mi barrio Que no hay agua pa' mi barrio ¡Ago cero de la radio! 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 No sé qué hiciste, pero tu movimiento me daña el cerebro y todos los pensamientos Me deja boquiabierto, me deja hipnotizado, era una diola y por ti yo hago mil pecados Y es que tu forma de bailar, lo que tú eres, son cosas llenas de belleza que me dañan la cabeza y tienes algo